Hola, ¿cómo están? En este video veremos el último IFE del año. ¿Conoceremos cuándo se concretará el pago del bono? Si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete para poder enterarte de todas las noticias y trámites de ANSES. El último fin de semana, Alberto Fernández dijo que estaba evaluando la necesidad de una nueva ronda para terminar el año tranquilos. La decisión se toma en medio del aumento en el nivel de pobreza, que alcanzó al 47% en el segundo trimestre del año. En pleno cierre de las actividades económicas por la pandemia. El INDEC, en tanto, acaba de oficializar que en ese periodo se perdieron nada menos que 3.757.000 puestos de trabajo. También por la causa, en algún momento, plena de la actividad económica. En paralelo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que el Gobierno Nacional analiza una alternativa de ayuda económica más focalizada. En los sectores que aún no fueron habilitados por las aperturas de las actividades, en medio de la pandemia. El IFE fue alcanzado en el momento en el que la economía se cerró y directamente no se podía trabajar, explicó. Dando cuenta de que esa ayuda será reemplazada por otra más focalizada. Al tener en cuenta, en las últimas semanas, el Gobierno habilitó de manera gradual la actividad económica en todo el país. Las medidas que se tomaron para el inicio de la pandemia, con todo cerrado, hoy quizás ameritan tener herramientas más focalizadas. Siguió así el jefe de Gabinete. Lo que sí queda claro es que el programa se replantea totalmente, de cara a lo que suceda en el 2021. El ministro Martín Guzmán ya planteó en su proyecto de presupuesto 2021 que para ese momento no se prevé ninguna de las asistencias nacidas en la emergencia de la pandemia, como el ingreso familiar de emergencia IFE o el ATP, que es el pago de salarios complementados a cargo del Estado. ¿Cuáles son las probabilidades? Una de las probabilidades que se evalúan fue, publicada por iProfesional hace algunos días, reconvertir el IFE en un programa para crear hasta 3 millones de empleos. La idea es que las personas más afectadas por el desempleo reciban un subsidio de $17,000 en lugar de los $10,000 actuales, a cambio de una contraprestación o capacitación en servicios públicos, emprendimientos productivos, cooperativas y empresas privadas. Te recomendamos que mires todo el video, porque al último te daremos la primicia de lo que vinimos a hablar. Y suscríbete al canal para estar siempre atento y primero a todas las noticias de ANSES. La mira está puesta en los jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres adultas jefas de hogar, que han perdido el empleo, entre otras, precisó así Cafiero. Luego complementó, no es un tema fiscal lo que nos impida definir el IFE 4, sino que es un tema de si podemos focalizar políticas públicas allí donde más se necesitan, concluyó. El gobierno finalmente efectivizará una ronda más del IFE del ingreso familiar de emergencia de $10,000 para 8.8 millones de personas antes de fin de año. El dinero se transferirá antes de fin de año, lo más probable durante el mes de diciembre en la previa a la Navidad. La decisión va en línea con los dichos de Alberto Fernández el último fin de semana, cuando dijo que estaba evaluando la necesidad de una nueva ronda para terminar el año tranquilos. Fuentes oficiales nos mencionaron a nuestro canal la posibilidad de que los beneficiarios se repartan durante la primera quincena de diciembre para llevar tranquilidad a millones de familias postregadas por la crisis. Recordamos que el IFE 4 se va a confirmar oficialmente cuando ponga la firma nuestro presidente. Así que esta es información de fuentes que tenemos en ANSES, pero nada oficial. No queremos crear farsas de expectativas y que la gente se confunda. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook para poder enterarte de todas las noticias. Les mando un saludo. Chau chau.